Súper caro que yo Tiene el Toyota Yari que es más chico que el mío Por esos mil y pico de euros Carísimo tío Los mini el uno Con 150 mil kilómetros Con 5 años Lo venden en cerca de 15 mil euros Tú dices, ¿Dónde va picha? ¿En cuánto? En 15 mil euros tío El Mini One Que no tiene nada Que ese es el que tiene menos cosas El más simple Te venden también Un Audi A7 Un Audi A7 con cuánto Con 130 mil kilómetros Con 7 años Por 25 mil y pico de euros Que tú dices Que pon un poco y tú matalo con para nuevo O es mentira Sí Y como nuevo ni nada tío Como a este nalos ni nada Unesca, unesca, unesca aquí que de cara ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muerto! Vale Debo irse a la cabecita tío Madre mía que arma lleva ese hijo de puta tío Podría disparar fuerte el cabrón No hay No hay Es que hable más Tirobalotearlo ya, eh Antes de que venga la peña Nada más que ya hemos subido Una KVM 209 Aligérate tío Antes de que venga la peña Por supuesto Tirobaloteco este Y vamos a continuar Vino a la bolsilla y nos vamos tío Un Shonka Me lo meto desde el tema que entro Y una cartera ¡Joder tío! ¿Nos podemos ir? Estoy tu derecha metido en el bosque A tu derecha, tu derecha Ahí ¡Ahí! ¡Fuipa ya! Me falta uno, Mati ¡Eh! ¡Eh! ¡Frente! 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 ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Veo uno! ¡Fuipa ya! No, no las dan, no las dan Estas tumbas detrás del árbol, ¿qué qué? ¡Fuipa ya! ¡Y por la izquierda y otro! ¡Oh! ¡Fuipa ya te va! ¡Hasta y dos más tío! ¡Métale a este! ¡El de antes! ¡Métale al delante! ¡Fuipa ya! ¡No! ¡Muére, cabrón! ¡Muére, cabrón! ¡Dio! ¡Está una hada tío! ¡La tengo ya! ¡Valle a matar! No, que te tiro para matarlo, por dios He matado a la escala de... Ha hecho muy bien, ha hecho muy bien es matarlo, tío Me quedo con un momentito, tío ¿Estás agachado? Mal sitio, tío, está con todo el medio Está con todo el medio, tío No, 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 no ¡Hostia! ¿Quién te ha dado, tío? No, que habéis parado por aquí uno, tío, cerquita ¡Qué hijo de puta! Vale, veo un playa aquí, por donde no estamos venidos, Quique Va hacia la derecha Vale, voy para abajo Voy para atrás, voy para allá ¡Lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo veo! ¡Lo veo el compañero blanco! No, Quique, aquí en el bosque, en el bosque, en el bosque, por donde estamos estamos antes ¡Hay tres! ¡Hostia! ¿Qué dices? Son tres ¡De cara tuya, de cara tuya, de cara tuya! ¡No, no, 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 no! No te metas, no te metas por ahí ¡Hostia, picha! Muerto uno ¿Qué junto han salido? Bueno, yo tengo misión de echar, carajo, tío Muerto otro Me queda otro Vale, cojón No, no, no No, 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 no No, no No, no, no O Y muerto el otro Dios cojones Me queda otro más por aquí Y muerto el otro Dios cojones Dios cojones